Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy os enseñaré qué es Apache Kafka y cómo instalarlo en Ubuntu 18.04. Apache Kafka es un software de código abierto, distribuido y con licencia Apache 2.0, que te permite almacenar, leer y analizar datos. Ser de código abierto significa que es esencialmente de uso gratuito. Tiene una gran red de usuarios y desarrolladores que contribuyen a las actualizaciones, desarrollando nuevas funciones y ofreciendo soporte para nuevos usuarios. Fue creado en LinkedIn, donde jugó un papel muy importante en el análisis de las conexiones entre sus usuarios, con el fin de construir redes entre profesionales. En 2011 se le otorgó el estado de código abierto y fue integrado en la fundación Apache. Kafka es un sistema de mensajes basados en el modelo publicador-subscriptor, permitiendo el intercambio de datos entre procesos, aplicaciones y servidores en tiempo real. Está diseñado para ejecutarse en un entorno distribuido, lo que significa que, en vez de ejecutarse en el ordenador de una persona, se ejecuta en uno o varios servidores, aprovechando la potencia de procesamiento adicional y la capacidad de almacenamiento que esto aporta. Para comenzar a trabajar con Apache Kafka, será necesario conocer estos cinco elementos claros. Cluster, que es el grupo de nodos en los cuales se está ejecutando Kafka de forma conjunta. Cluster, mensaje, que es el dato que se envía a Kafka y que se almacena en unos topics. Topics, que acabamos de mencionar, que son las categorías en las que se clasifican estos mensajes, estos datos. Y por último estarían los productores, que son los clientes conectados que publican mensajes. Y los consumidores, que son los clientes conectados, suscritos a los topics y que consumen los mensajes. Las características principales de Apache Kafka son su persistencia, su escalabilidad y que es tolerante a fallos. ¿Qué quiere decir escalabilidad? Pues que se le pueden añadir más servidores o nodos para aumentar su rendimiento. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que Kafka es tolerante a fallos? Pues que aunque se caiga alguno de estos nodos, este se puede recuperar sin haber perdido el servicio. Gracias a que puede funcionar solo con los demás. ¿Pero qué son los topics? Pues como hemos comentado anteriormente, son las categorías lógicas en las que se clasifican los mensajes. ¿Pero qué quiere decir esto? Para realizar una clasificación lógica, se podía pensar en el esquema de una tabla relacionada. Por ejemplo, una tienda tendrá un topic en el que almacenará los clientes. Otro en el que almacene las ventas. Y otro, por ejemplo, en el que almacene la información de tiempo. De esta manera, cuando necesites ver, por ejemplo, las ventas, solo tendrás que leer de un topic. Un topic se divide en particiones. Estas están ordenadas e identificadas mediante lo que llamamos offsets. Cada offset constituye una secuencia inmutable de registros. Apache Kafka proporciona conectores a fuentes de datos. HDFS, JDBC, S3, FTP, Elasticsearch. Pero a esto, mejor le dedicaremos un video en exclusiva, el cual os dejaré aquí arriba a la derecha cuando esté realizado. Gracias a la arquitectura que posee Apache Kafka, consigue una baja latencia y una escalabilidad horizontal. Es decir, podemos añadirles más nodos en función de su uso. Apache Kafka nos permite construir flujos de datos en tiempo real entre sistemas y aplicaciones. Y a construir estas aplicaciones que reaccionan a datos en tiempo real. Vale, hasta aquí hemos visto que es Apache Kafka. Pero, ¿para qué se utiliza Apache Kafka? Para seguir siendo competitivas, las empresas dependen cada vez más del análisis de datos en tiempo real. Lo que les permite obtener conocimiento y tiempos de respuesta más rápidos. La información en tiempo real permite a las empresas u organizaciones hacer predicciones sobre lo que deberían almacenar, publicar o sacar de los estantes, basándose en la información más actualizada posible. Tradicionalmente, los datos se han procesado en modo batch, normalmente por la noche, no permitiéndote analizar hasta la mañana siguiente qué es lo que ha pasado en tu tienda el día anterior, siendo esto una limitación. Debido a su naturaleza distribuida y la forma simplificada en que administra los datos entrantes, Apache Kafka es capaz de operar muy rápidamente. Los grandes clústeres pueden monitorear y reaccionar a millones de cambios en un conjunto de datos cada segundo. Esto significa que es posible comenzar a trabajar y reaccionar ante la transmisión de datos en tiempo real. Como hemos comentado anteriormente, Kafka se diseñó originalmente para rastrear el comportamiento de los visitantes del LinkedIn. Al analizar los datos del flujo de clics, como el usuario navega por el sitio y qué funcionalidad usa de cada sesión, permitiendo lograr una mayor comprensión del comportamiento del usuario. Esto permite predecir qué artículos de noticias o productos a la venta pueden interesar a un visitante. Desde entonces, Apache Kafka se ha vuelto ampliamente utilizado y es una parte integral de grandes empresas como Spotify, Netflix y Paypal, que lo utilizan para procesar datos de transmisión y comprender el comportamiento del cliente o del sistema. Muy bien, ya hemos visto qué es Kafka y por qué se necesita utilizar Kafka. Pero, ¿cómo actúa Kafka? Apache Kafka es capaz de incestar datos de diferentes tipos de fuentes de datos y de organizarlos en topics. Como ejemplo muy simple, una de estas fuentes de datos podría ser un registro de transacciones donde una tienda de deportes registra cada venta. Kafka procesaría este flujo de información y crearía topics, que podrían ser número de bicicletas vendidas o número de ventas entre la una y las dos, y que podría analizar cualquier persona que necesite información sobre los datos. Esto puede parecer similar a cómo una base de datos convencional te permite almacenar u ordenar información, pero en el caso de Kafka sería adecuado para una cadena nacional de tiendas de deporte que procesa miles de ventas de bicicletas por minuto. Esto se logra utilizando una función conocida como productor, que actúa como interfaz entre las aplicaciones. Por ejemplo, el software que monitorea la base de datos de transacciones estructuradas, pero sin clasificar, de la tienda de deportes. A menudo, este flujo de datos se utiliza para llenar los data lakes. Otra interfaz, conocida como consumidor, permite que se llenan los datos de los topics, y que la información almacenada en ellos se transmita a otras aplicaciones que puedan necesitarlo. Por ejemplo, el sistema de la tienda de deportes para renovar el stock agotado o descartar artículos obsédicos. Cuando se combinan sus componentes con los demás elementos comunes de un marco de análisis de Big Data, Kafka funciona formando el call, por el que los datos pasan a través de aplicaciones de entrada y captura, motores de procesamiento de datos y almacenes de datos como el Data Lake. Bueno, ahora veremos cómo instalar Apache Kafka en una máquina con Ubuntu 18.04. Lo primero que haremos será conectarnos a ella por SSH e instalar FooKeeper, al igual que Java, ya que estas herramientas son necesarias para el correcto funcionamiento de Java. Para ello, ejecutamos los siguientes comandos, los cuales os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo, para que podáis hacer copiar pegar. Gracias. Empezamos instalando FooKeeper. Anteriormente nos habremos flogueado como OSUR. A continuación, descargaremos Apache Kafka en su versión 2.3.0. Descomprimimos el fichero descargado. Lo moveremos a la carpeta donde queramos que esté, en mi caso, barra user, barra local, barra Kafka. Crearemos un archivo SystemDead para FooKeeper, el cual nos permitirá encenderlo, apagarlo y consultar su estado a través del comando SystemCTL. Ahora, haremos lo mismo para Kafka. Atentos aquí en el código, ya que tendréis que cambiar donde escribo tu versión Java por la ruta donde esté vuestra versión de Java de verdad. En mi caso, será la 1.8. Por último, arrancaremos tu Piper y Apache Kafka, los cuales ya quedarán correctamente funcionando. Si os ha gustado este vídeo y queréis que hagan más vídeos sobre Kafka, darle al botón de like y suscribiros. Muchas gracias. 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 Y ya está.